Ya es viernes, y a diferencia de otras ocasiones, este fin de semana arrancamos el segundo mes del año, hecho por el que Money Vidente reveló el destino de los 12 astros para todo febrero. Como cada inicio de mes, Money Vidente detalló el futuro de los signos con sus números de la suerte, sus chances en el amor y un consejo para iniciar febrero. Aries durante todo el mes de febrero tu signo estará muy fuerte en los negocios o en su caso, te llegará una nueva oferta laboral, analiza todas tus opciones. Trata de estar más al pendiente de tu familia, en particular de tus papás, pues a lo largo del mes tendrás noticias que te preocuparán. A mediados de febrero te llegará una sorpresa económica con la que tendrás la oportunidad de acrecentar tu patrimonio, es momento de pensar hacia el futuro. Si crees que necesitas darle regalos a tu pareja para que no se vaya de tu lado, es mejor terminar con esa relación que no va a ninguna parte. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Acuario, Virgo y Capricornio. Los mejores días del mes para tu astro serán 01, 04, 05, 08, 11, 13, 19, 21, 23 y 27, tus números de la suerte son 02, 13 y 27. Para este primero de febrero será bueno que enciendas una veladora roja y que uses algo de plata o de oro, pues serán tus mejores amuletos. Tauro el mes de febrero será de mucha estabilidad en cuestiones amorosas para los que tienen pareja, por su parte los que están solteros conocerán a personas muy compatibles de los signos Cáncer, Escorpión o Capricornio. Este primero de febrero será muy favorable que enciendas una veladora de color blanco y te cortes el cabello para que tu energía positiva se fortalezca todo el mes. Durante estos 28 días será fundamental que te alejes de las amistades falsas, pues solo te quieren por interés y no por sinceridad. Seguirás con todo con el ejercicio, eso sí, cuídate mucho de los dolores de espalda y articulaciones, recuerda que no debes esforzarte de más para evitar lesiones. Tus mejores días del mes serán 02, 04, 07, 09, 15, 16, 19, 20, 23 y 28, procura ser más precavido en las calles para prevenir pérdidas y robos. Géminis febrero será de metamorfosis para tu signo, pues este será uno de tus tres meses más favorables de 2019, aprovecha al máximo estos 28 días. En este mes del amor debes entender que ya tienes que dejar de ser tan coqueto, trata de tener una pareja estable para vivir en armonía. Tus mejores días serán 01, 05, 07, 08, 10, 13, 19, 21, 24, 25 y 26, tus números de la suerte para todo el mes son 07 y 19. A mediados de este mes te busca un amor del pasado para volver contigo, lo mejor será hablar todos los pendientes y que cada uno tome su camino. Un amor del signo de Aries o escorpión buscará a los Géminis que están solteros, llegó el momento de abrir tu corazón. Este primero de febrero será muy buena opción que enciendas una veladora de color azul y que todos los días uses perfume antes de salir de tu hogar. Cáncer Los solteros tendrán alta compatibilidad con los signos Aries, Virgo o Acuario. Durante estos 28 días deberás tener cuidado con los problemas provocados por el estrés, trata de liberarlo haciendo ejercicio y descansando. Mantén discreción con tus planes para que nadie te lo sale, recuerda que las envidias están más cerca de lo que crees. Tus mejores días del mes serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21 y 28. Los números de la suerte en febrero para los cáncer son el 02 y el 19. Recibirás un regalo especial el 14 de febrero de alguien que no esperabas, pero que te causará alegría y emoción. Leo febrero tendrá muchas aventuras para tu signo, pues decides cambiar por completo tu forma de pensar para tener más oportunidades de crecimiento laboral. Este día primero será bueno que enciendas una veladora de color rojo y que te pongas agua bendita en la nuca para tener muy buena energía todo el mes. Es importante que aprendas a cuidar más tus finanzas y comiences a ahorrar, recuerda que siempre es mejor tener estabilidad financiera. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos Sagitario, Pisces y Capricornio, mientras que los que tienen una relación estarán de maravilla. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 13, 18, 21, 24 y 27. Tus números de la suerte son 0, 0 y 25. Retoma tus propósitos de año nuevo, pues aún estás a tiempo de alcanzar todas tus metas trazadas. Virgo febrero será un mes de reconciliación, pues le verás fin a todos esos problemas que has enfrentado desde el año pasado. Aprovecha toda esa energía positiva que habrá a tu alrededor para sacar adelante todos los proyectos que tienes pendientes, verás que muy pronto te llegará el éxito y la abundancia. No te aferres a situaciones ni a personas que no valen la pena y no te aprecian, recuerda que el amor es como los zapatos pues ni a la fuerza entran. Durante estos 28 días será bueno que no le des mucha importancia a los pleitos con tu familia, recuerda que esas situaciones se pueden salir de control. Tus mejores días del mes serán 01, 04, 06, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 22 y 27. Tus números de la suerte son 15 y 23. Tendrás fortuna el 11 de febrero con los juegos de azar. Para que inicies febrero con el pie derecho será bueno que enciendas una veladora de color amarillo y estrene ropa. Libra en este mes te sentirás en un resurgimiento personal, notarás que es tiempo de madurar y formar un patrimonio, no te asustes, es parte de ese crecimiento necesario. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa, no utilices tu dinero para adquirir artículos que no necesitas para evitar arrepentimientos. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones laborales, pues sabrás de un mejor puesto o un nuevo contrato, aprovecha la oportunidad. Tus mejores días en este mes serán 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25 y 28. Trata de jugar la lotería en esas ocasiones para que te saques un premio. En el amor seguirás con tu pareja de piscis, leo o sagitario e incluso ya hablarán acerca de vivir juntos. Los solteros podrían encontrar el amor después de San Valentín. Este primero de febrero prende una veladora de color blanco para atraer las energías positivas y éstas te acompañe en todo el mes. Escorpión llegó el momento para que te renueves en todos los sentidos y dejes atrás todo lo que te causa daño. Si no, pensarás seriamente en buscar un mejor trabajo, a lo largo de febrero tendrás la oportunidad de salir de viaje para ir a ver a tus seres queridos. No hay nada como tener fuerte el lazo familiar. Sigue con la dieta y el ejercicio, pues comienzas a ver resultados. Eso sí, recuerda que todo lleva tiempo y si lo haces buscando cosas inmediatas, terminarás por abandonarlo. Tu mejores días serán 0, 2, 0, 8, 0, 9, 12, 17, 21, 22 y 26. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 81, en esas fechas usa el color rojo intenso para estimular la fortuna. En caso de tener pareja deberás cuidar tus palabras para no herir los sentimientos y en caso de estar soltero, habrá la posibilidad de conocer a alguien de los signos Escorpión, Tauro o Piscis. Este primero de febrero prende una veladora y ponte perfume para que te acompañe la abundancia. Sagitario febrero será un mes de renovación total en tu vida, pues llegó el momento de darte cuenta de que es tiempo de crecer en el ámbito laboral y personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 31 y 44. Tus mejores días en este mes serán 03, 05, 09, 12, 16, 20 y 27. Recuerda que hacer corajes te provoca enfermedades, así que quítate eso haciendo ejercicio o en su caso aléjate de la gente que te hace explotar. A lo largo de este mes tendrás la posibilidad de conocer una oferta de trabajo, será bueno que lo analices pues llevas tiempo pensando en cambiar de chamba o empezar un negocio. Los solteros serán compatibles en el amor con Piscis, Aries o Géminis. Los que tienen pareja estarán estables en el mes del amor. Este primer día de febrero prende una veladora amarilla y ponte zapatos nuevos para iniciar estos 28 días con éxito. Capricornio febrero será el inicio de una buena etapa para ti, pues vendrán oportunidades de crecimiento laboral que no dejarás pasar. A tu signo le gusta tener dos o más relaciones a la vez, pero si ya tienes una pareja estable y ya aprende a ser fiel, no te busques problemas. Recibirás varias sorpresas de regalos y en el caso de tener una relación formal en este San Valentín te propondrán matrimonio. Los solteros renacerán en el amor con algún signo de Aries, Cáncer o Libra. Tus mejores días este mes serán 01, 04, 06, 09, 10, 18, 19, 20 y 23. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 15 y 78. Para este primer día de febrero será bueno que uses el color azul fuerte para la abundancia. No hagas caso de chismes o malos entendidos. Acuario estarás con la mejor actitud durante el mes de febrero y te rodearán energías positivas, eso sí, aprende a controlar tu carácter. Una persona que acabas de conocer en el trabajo te causará problemas con tu pareja, no mezcles amor y negocios. Los que tienen pareja hablarán de salir de viaje o se darán regalos que no esperaban como anillos, ropa o una cena romántica. En este mes te proponen matrimonio. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 10, 14, 15, 19, 21, 23 y 28. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 15 y 77. Este primero de febrero prende una veladora de color rojo y usa algo de oro o plata para que te proteja contra las envidias. Piscis este mes apunta a ser el mejor de este 2019 para tu signo, pues llegará a la mejor etapa de tu vida en la que podrás realizar todos tus proyectos. Tu signo atrae las cosas negativas, será bueno que durante todo el mes cargues un limón verde como elemento de protección. A tu signo lo dominan los problemas hormonales, aléjate de la presión y los malos entendidos en estos 28 días. Tus mejores días en febrero serán 01, 02, 03, 07, 10, 13, 24 y 27. Tendrás dos golpes de suerte con los números 03 y 08. Los mejores regalos en este mes del amor son perfumes, ropa y viajes. Tu meta será hacer caso omiso de chismes o malos entendidos. Para este primero de febrero será bueno que enciendas una veladora de color amarillo y que te pongas mucho perfume. Con información de Moni Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.